Shippo Shippo Un saludo Yo soy americano, yo soy ruso, yo soy ruso, no soy americano, soy español, joven, joven Vamos a ver si... No hay bosca, no hay bosca aquí, fuera, no hay bosca Ese le ha encantado, vamos, a ese tío le ha encantado Me cago en sus cartas, tío Que gracia tiene el cabrón Se ve que ese sentido ha perdido dos niveles por matar, amigo Ganan los antiterroristas ¡Toma, toma, toma! ¡Ruso muere! ¡Ruso, ruso! ¡Bosca, bosca! ¡Cubridme! Vamos a ellos ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Está listo, tío! ¿Y yo por qué voy tan loco, tío, siempre? ¿Por qué me tengo que meter ahí y vamos a ir fuera a las bunglas o algo, tío? ¡Fua! Me equivoco siempre, tío Estoy en el nivel 4 y el líder está en el nivel 17 No tengo ni puta idea de cómo se juega este juego, de verdad Yo no sé cómo tengo nivel élite por algunas páginas web, tío Porque soy malo, pero malo intentándose malo, ¿sabes? ¡Qué pocas balas! ¡Míralo aquí está el tío! ¡Qué gracia tiene el cabrón! ¡Toma! ¡Toma, ruso! ¡No, tío! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Quitarse! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Yo creo que ese se ha enfadado Está enfadado, que yo Está enfadado Hola ¡Madabaka! ¡Madabaka! Otro flipado, tío Me encantan Me encantan igual con esta gente ¡Vasca, vasca! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miradoba! ¡Ahí está! ¡Llevo un 14-28! ¡Sí señor! Admirad las proezas de cómo se juega bien este juego porque vamos... Con esta puntuación... ¡Cago en la puta! ¡Equipo, retirada! ¡Equipo, retirada! Necesito que mis rusitos digan otra vez bosca a bosca, tío. Si no, yo pierdo la fuerza. ¡Poma! ¡Poma! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Y me pega, tío! Vaya tela. ¡Equipo, retirada! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Que me he quedado sin bala. ¡Vamos! Y no los mato yo, tío, vaya tela, vamos a ver, tampoco lo he matado, a ver, estoy todavía vivo. Vamos, chiquillo, muérete ya, doco, mira, que le he metido en la cabeza, que guapo, venga, me voy ahora para otro sitio, a ver si conseguimos, oh, oh, que rapidez, me han matado, venga, vamos, que estoy ya en el nivel 6, que soy nivel 6, ay, que me he muerto otra vez, fuera, fuera, hay un tío ahí arriba, uff, hay 10 por tostas, que te calles ya, loco, en serio, cállate ya, en serio, tú sí, tú sí, busca, busca, ole, me acabo de escuchar, oño, chico, tú me caes un montón de bien, tío, en serio, te lo digo de verdad, me ha matado por hablarle, tío, ni he disparado, creo, a esto ya le queda poquito, porque ya está en el nivel 22, y me parece que esto tiene solamente 30 niveles, saldré de las duales, tío, oh, madre mía, tío, pero cuánta gente hay ahí, venga, vamos, 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 esto es mentira, hasta ahora te sigue, no, tío, otra vez me cargo a alguien, y me han bajado otra vez niveles, madre mía, busca, busca, que me han quitado niveles, uy, alguien que explota, yo, que soy yo quien explota, oh my god, voy a explotar, voy a explotar, miradme todos, exploto, exploto, bueno, cuánto queda para que explote, cuánto más vais a alimentar esta agonía, oh, ya, o sea, y no ha explotado, tío, qué lástima, no, yo quiero explotar, tío, madre, soy malísimo, tío, 1937, madre mía, nivel 4 creo todavía, yo disparo y si cuela, cuela, madre, otra vez, madre mía, soy malísima, pues nada, yo creo, yo creo que voy a pirarme de esta partida porque, mira, mira, que explota, que explota, que explota, quiero verlo explota, quiero verlo explota, dónde está, que explota, ¡Bum! Tío, qué guapo, bueno, eso, yo, me he dejado esta partida porque todavía soy nivel 4 y estoy mankeando un montón, fuera, 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 muere, muere, cabrón, así que me voy a pirar, si os ha gustado los bosca, bosca, ruso, ruso, haced like y si os suscribís me hacéis un favor enorme, chicos, así que nada, like, suscribíos y gracias a este trolleo hacia los rusos, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, por último, rosa, rústia, bosca, bosca...